El amor brujo, esencias de la música de Manuel de Falla, es el proyecto que estamos realizando estos días y que trata de volver a disfrutar de la música de Manuel de Falla y su entorno, músicas de Joaquín Rodrigo y de las músicas que a Manuel de Falla le gustaban y que evocaban en él inspiración para imprimir sus páginas y sus músicas de ese color. Nosotros, chicos, los repertorios, los que nos han escuchado, los que nos han escuchado, los que nos han escuchado, los que nos han escuchado. ¿Qué es lo que pasa? Eso es lo que pasa. Y si no es lo que pasa, no es lo que pasa, no es lo que pasa, es lo que pasa. Y si no es lo que pasa, no es lo que pasa, no es lo que pasa. ¡Gracias! Bueno, pues cuando me llamaron para colaborar con este proyecto, la verdad la sentí como un reto, porque nunca había realizado ninguna intromisión en otra disciplina que no fuera la flamenca, que es la mía, pero acepté y dije un sí rotundo porque el compositor de Amor Brujo, Manuel de Falla, lo siento como muy cercano al flamenco y me atreví, y más aún, cuando la música barroca se parece en cierta medida al flamenco porque tiene su fin, tiene su principio, pero entre medio deja espacio la improvisación, algo que en el flamenco está todo el tiempo presente y se da tan a la mano, y por eso estoy aquí hoy. Amor Brujo Amor Brujo Amor Brujo Amor Brujo ¡Gracias! 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 Estaban暖enez, hemislierto es durante uniko de la semana que ahora bahía, en minute las salubrese de la darle y sup calculated de tierra noきます un kultúra, un lato HBO, constantemente, pero también en internet el tampuso, y eso es lo que nos ayudamos a hacer. El ritmo de la música es un ritmo muy barro, como sustrae, como saco, y como barro. Y me gusta mucho, y me gusta mucho. ¡Gracias! 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 ¿Quién lo había de decir que con otra la vendía? El Sacabuch, històricament, acompañar las voces a la polifonía y participar de las danzas desde el Renacimiento. Aquí, con Rodrigo y Falla, la parte rítmica supera todas las expectativas y participa también y canta. Pero, sin duda, el gran reto es articular el discurso sonor con una guitarra. Una vez más comprobamos que la versión antigua del trombo está mejor preparada para que se repa de acompañar los instrumentos tan delicados como la guitarra. Mi educación en la música es fundamentalmente clásica, pero luego he tenido la oportunidad de trabajar con músicos de jazz, muchos músicos de jazz, y con los flamencos. Y, sobre todo, a raíz de trabajar unos 16 años con Gerardo Núñez, y, sobre todo, a partir de eso estoy bastante relacionado con el ambiente del flamenco. Ese tipo de trading en el flamenco, y, sobre todo, hay un poco de trabajo, y, sobre todo, hay un poco de dinero ríe. Un placer tener un poco de tiempo que se encuentran con músicos de jazz. Venga, vamos a tocar algo Bueno, que hace fresquito Me encantaría tocar en el concierto de Aramuel Venga, vale, venga Lo tocáis muy bien Venga, vamos allá Venga, vamos allá Venga, vamos allá La verdad que este trabajo Como todo este tipo de proyectos Pues son muy costosos Suponen el esfuerzo y el tiempo De muchísima gente Y la verdad que Es una suerte poder contar con todo este equipo De músicos fantásticos De NOA De muchísima gente que participa Y la verdad que es una gozada Bueno, queremos agradecer A Ignacio Sánchez Ibargüen Habernos dejado este lugar tan maravilloso Tan inspirador Tan contemporáneo de la música y del amor brujo Para poder disfrutar Poder tocar, poder ensayar Y evidentemente a Jordi y Alia Vox En la confianza que han puesto Desde el primer momento En el proyecto de Euskalba Rock en Semble Por el cual pues Tenemos la oportunidad De poder seguir gozando Y de poder mostrar al público Las maravillas de estos compositores Y las músicas Y el patrimonio que tenemos En el mundo en general Y el patrimonio que tenemos 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 Y te persiguen Y te persiguen Ella va y ella corre Lo mismo que el fuego Y el patrimonio que tenemos Y el patrimonio que tenemos Y el patrimonio que tenemos Y el patrimonio que tenemos